¿Ya lo hiciste? Sí, señor. Lleve el arma a la policía. Hoy en Amor y Castigo. El padre de ese niño, Savage. ¿Qué? Savage, me costó mucho despertarte esta mañana. Resonaste a tu padre. Señor. Amor y Castigo. De lunes a viernes a las seis de la tarde. Por Antena 7.